hola y bienvenidos comenzamos con este vídeo el tema 5 de bau en la región de murcia que se llama la arquitectura románica la iglesia y el monasterio en concreto en este vídeo vamos a tratar aspectos generales que podrían corresponder al apartado de introducción del tema el románico es la manifestación artística de la sociedad feudal y vamos a analizar un poco cómo estaban las cosas para entender mejor el sentido de este estilo artístico en el siglo 10 se produjo un cese de las invasiones que europa recibía de pueblos tanto del norte con los vikingos como del este los magiares o del sur que vinieron los musulmanes y aunque se quedaron establecidos en la península ibérica no continuaron hacia el norte se establece así una relativa a la tranquilidad política en europa y se consolida la sociedad feudal caracterizada por el predominio rural la división del poder político y la organización social en estamentos esta estructura estamental está perfectamente organizada y se dividen los papeles entre el rey que manda pero relativamente el clero que se dedica a la oración para que todo vaya bien los nobles mantienen la paz y por debajo de ellos los que trabajan esta cierta paz que se establece en europa hace recordar a los habitantes de este continente el vínculo que les unió en aquel momento con la antigua roma se va a retomar esa antigua hermandad pero esta vez el punto de conexión es el cristianismo la iglesia cristiana se proclama como uno de los poderes más importantes en el momento de hecho podemos decir que el románico es la expresión de la iglesia cristiana y todo se pone al servicio de la expresión de la gloria de dios así el románico es el estilo artístico que nace y se desarrolla en la europa cristiana entre los siglos 11 y la primera mitad del 12 y podemos decir que más que un estilo el románico aglutina gran variedad de estilos de escuelas regionales pero que en el siglo 19 quedaron bajo la denominación del románico tienen todos ellos en común el uso del arco de medio punto y la bóveda de cañón y de aristas y el nombre románico deriva de la forma de construir de los romanos así que igual que las lenguas toman el nombre de románicas derivadas del latín pues el estilo románico deriva de algunos principios romanos la arquitectura románica asimila la pintura y la escultura con el objetivo de instruir a los fieles en el conocimiento de las sagradas escrituras cuando acuden a los oficios religiosos y tenemos que analizar también tres fenómenos muy importantes que se producen en el momento en primer lugar el culto a las reliquias se genera toda una cultura en torno a esos objetos que contienen algunas iglesias que se convierten en núcleo de peregrinación jerusalén roma o santiago de compostela entre otros muchos lugares serán los objetivos principales de los peregrinos que hacen viajes de semanas incluso meses para llegar a ese lugar las necesidades que genera este flujo de peregrinos tanto en el lugar clave como en el camino que atraviesan dará lugar al modelo de iglesia de peregrinación otro fenómeno importantísimo es el de la vida monacal grupos de monjes de personas que hacen sus votos se retiran del mundo y viven en monasterios que son como pequeñas ciudades cerradas en sí mismas donde alejados del mundo viven según la regla de san benito ora et labora y claro está generan una actividad constructiva que se va a satisfacer con las obras del románico y los constructores de todas estas obras van a ser cuadrillas volantes de trabajadores de artesanos canteros escultores que van de un lugar a otro realizando encargos esto va a ser un elemento fundamental en la difusión de este estilo románico aunque no dejaron constancia de la autoría de las obras deducimos la mano del autor en las marcas que algunos dejaron en los sillares como esta que vemos aquí y el último fenómeno también de carácter religioso fueron las cruzadas esas campañas militares que se emprendieron para recuperar tierra santa ocupada por los musulmanes de entonces y se inician sobre el siglo 11 este fenómeno tuvo consecuencia en el arte ya que trajeron de allí de esos lugares motivos orientales que se asimilaron en el románico de todo ello daremos buena cuenta en el próximo vídeo gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en él hasta pronto